ERM y la concesionaria china HKND realizaron en Ometepe un proceso de consulta pública en torno a la ruta canalera. El canal pasaría cerca de las comunidades San Ramón, Los Ángeles y Tichana. En esta isla está previsto que se construya un resort como parte de los subproyectos contenidos en el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Estas fueron las principales preocupaciones de los isleños. Me imagino que el agua va a crecer, me imagino, el agua, el nivel del agua no se va a cambiar, absolutamente nada, ni se va a cambiar el nivel promedio ni se va a cambiar la oscilación que tienen. Como estos barquitos de acá que están botando diésel acá cada rato, esos barcos van a venir a botar cantidad de diésel cuando vayan pasando, como dice usted, que se van a pasar para navegar. Estos barcos no botan diésel, esto está estrictamente regulado por, como diría yo, acuerdos internacionales para proteger precisamente, no solo el lago de Nicaragua, sino los océanos. Indudablemente ha girado alrededor del lago y qué podía pasar con el lago. Esto es un tema que para nosotros también es importantísimo. Lo estamos estudiando a un gran nivel de detalle. Hemos visitado más de 60 localidades en el lago para estudiar la fauna acuática, la fauna costera en los humedales, las aves acuáticas y estamos comenzando ya el proceso de análisis. También se va a hacer un estudio de corrientes en el lago y cómo eso influye en el comportamiento del desplazamiento de sedimentos, etc. Pero los impactos como tal de la construcción del canal todavía no los hemos analizado en detalle. y lo fundamental estuvo en la población en esos dos aspectos. Fundamentalmente yo como empresario, como inversionista, como dueño de hoteles o de restaurante aquí en Ometepe, cómo voy a beneficiarme, qué parte le va a corresponder a mí en este proyecto. Y en segundo lugar, cuál ha sido el efecto que habrá alrededor, cuál se podría ser el efecto que podría haber alrededor del tema del medio ambiente, las aguas, la posible sanidad y la ola, la ola, la ola, la ola, la ola.